De acuerdo con este segundo informe de gobierno presentado por el Ejecutivo Federal y que ayer se entregó al Congreso, la Secretaría de Energía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología invertirán 1.628 millones de pesos para la creación de tres centros de innovación de energías renovables. De dicho monto, 959 millones de pesos serán para el Centro de Energía Geotérmica. 453 millones de pesos serán para un Centro de Energía Solar, una industria que está en auge no sólo en México sino en Estados Unidos. Hay jugadores importantes y 216 millones de pesos destinados a la energía eólica, en donde nuestro país también tiene un potencial interesante. Ahí está Oaxaca, el norte del país, en donde hay parques que han logrado éxito. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.